Su salto repentino a la popularidad se produce cuando en 1979, tras haber sido coronada Miss Madrid, se convierte en ganadora en el certamen de Miss España, celebrado ese año en la localidad catalana de Lloret de Mar. Además, sería semifinalista en Miss Mundo 1979 y segunda dama de honor en Miss Europa 1980. La notoriedad alcanzada le permite iniciar su carrera como modelo y sobre todo, realizar sus primeras incursiones en el mundo de la interpretación. Solo unos meses después de ganar el concurso, el director Pedro Masola reclama para interpretar a la pequeña de los hijos de Alberto Closas en La Familia, Bien, Gracias, el tercero de los títulos rodados en torno a las peripecias de una familia numerosa española. Durante los años 80 desarrolla una discreta carrera cinematográfica, interviniendo en títulos no especialmente memorables como La Venganza del Lobo Negro, Duelo a Muerte, 1981, El Lobo Negro, 1981, ambas de Rafael Romero Marchent. El último penalti, 1984, de Martín Garrido o pareja enloquecida busca madre de alquiler, 1990, de Mariano Ozores, realiza también incursiones en el entorno de las coproducciones internacionales. Trabajando en comidas a domicilio, 1984, y La Armadura de Dios, 1987, junto a Jackie Chan. Desde la década de los 90 ha centrado sus apariciones en el medio televisivo, en el que había debutado en 1983 con Las Pícaras, a la que siguió un año después Los Desastres de la Guerra, junto a Sancho Gracia, y se la ha podido encontrar presentando. Ricos y Famosos, 1990, Magazine Emitido por Antena 3 en sus primeros meses de existencia, e Interpretando, Amor de Papel, 1993, Telenovela Rodada en Venezuela, La Forja de un Rebelde, 1990, de Mario Camus, Calle Nueva, 1998. 1998, La Familia, 30 años después, 1999, El Secreto, 2001 y En Nombre del Amor, Televisa 2008.